Largaron el premio Elvisa Jet, primer turno. Salen en lucha, las competidoras tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El número 3 estira ventaja sobre el 2, gana terreno por el centro de la pista. El 4, más abierto viene corriendo el 7, por el lado interior de la pista viene ganando terreno el 9. Desde el fondo viene corriendo por dentro el número 1. Las competidoras enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros y va a haber lucha en la delantera. Por el lado interior de la pista el 3, pequeña ventaja sobre el 4, el 9. Gana terreno abierto el 7, por el lado interior de la pista viene corriendo el 2, abierto el 8. Las competidoras enfrentan los 600, van a hacer el ingreso al tiro, derecho a final. Lo hacen en estos instantes con lucha en la delantera. Por el centro de la pista el 9, por dentro el 4, viene ganando terreno desde el fondo. Abierto la competidor número 2, por dentro se resiste el 3. El larga carga abierto lo viene haciendo el número 8, descuento a las competidoras. Los últimos 300 metros para el disco viene dominando. Abierto el 8, le va tirando ventaja al 2, al 4 y al 3 que viene corriendo por dentro. Descuentan las competidoras los últimos 200 metros para el disco. Se va afianzando la bancada del 8, va tirando varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación viene corriendo por dentro el 3. Pocos metros para el disco, se va a imponer el número 8 con amplia ventaja. La segunda ubicación por dentro el 3, va a hacer el 4, el 5 y cruzaron el disco. La segunda ubicación por dentro el 4, va a hacer 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 el 4. Gracias.